Hola, bienvenidos a Dukascopy TV y a nuestra nueva serie que explora los patrones del pensamiento negativo y lo que podemos hacer para cambiarlos con Camila Banchi, fundadora de Transforming Lives. Bienvenida, Camila Banchi. Gracias, Inet. Vamos a empezar hablando sobre las áreas que podemos comenzar a transformar. ¿Cuáles son esas áreas? Todas las áreas de su vida, en realidad todas. Muchas personas quieren transformar su abundancia financiera, por ejemplo, a veces es por un cambio de trabajo, a menudo en relaciones y esencialmente para cualquier cambio o transformación que quisiésemos hacer, primero tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. Seguramente ella lo ha hecho o ha oído hablar de eso. Oh, esa persona debe cambiar, aquella otra debe cambiar y mi madre tiene que cambiar. Y en verdad no son las personas las que tienen que cambiar, es algo dentro de nosotros que necesita ser cambiado, necesita un cambio de rumbo. ¿Cómo puede una persona iniciar ese proceso de transformación? Como dijimos en casi todos los programas, tomando conciencia. La conciencia es la clave. Usted no puede cambiar algo de lo que no tenga conciencia que necesita ser cambiado. A menudo, especialmente en relación con los pensamientos, la gente dice yo soy una persona positiva y por lo general no se dan cuenta de cuántos pensamientos negativos tienen dentro de ellas hasta que son guiadas o cuestionadas o hasta forzadas a pensar fuera de la caja. Es ahí donde entra la conciencia y dicen, tal vez tenga algunos pensamientos que necesitan ser modificados o tal vez simplemente ganan en conciencia y perspectiva externa. Es por eso que mucha gente recurre a los coaches, porque la persona no está involucrada emocionalmente y puede dar una perspectiva externa de la situación. Y también mostrar una nueva forma de pensar y usted va a decir, nunca pensé en eso. Entonces el punto de partida es la conciencia. Toda transformación, todo cambio comienza con la conciencia. Si la persona decide que necesita cambiar, ¿cómo puede empezar a vivir ese cambio? En realidad el cambio es un proceso, no es algo que sucede de un día para el otro. La primera parte, cuando ellos realmente deciden que necesitan cambiar, asumirán un compromiso. Ok, eso es lo que necesita cambiar en mi vida. Ellos se comprometieron consigo mismos y necesitan hacer un poco de brainstorming. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Qué cosas puedo hacer de manera diferente? ¿Qué me ayudará a cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué áreas necesito cambiar? Muchas veces la gente trata de hacerlo sola. Tenemos una zona de confort y por eso nuestra mente funciona de una manera que hace que el cambio dure unas tres semanas para que ocurra. Eso sucede mucho con las resoluciones de Año Nuevo. Su cerebro se da cuenta de que salió de la zona de confort y trae los pensamientos y cualquier cosa que usted esté haciendo de regreso para la zona de confort. Incluso si existe la voluntad de cambiar por cuenta propia, creo que es realmente importante para cualquier tipo de cambio recurrir a un coach que pueda ayudarle a ser consecuente hasta que haya aprendido a usar nuevas herramientas y técnicas para ayudarle a hacer el cambio por sí mismo. Cami, una vez más, fue un placer haber hablado con usted. Muchas gracias por su participación. Gracias por invitarme. Lamentablemente, este fue el último episodio de nuestra serie con Cami, pero no se preocupen. Todos los episodios están disponibles en el sitio de Ducascopy TV y nuestro canal de YouTube. Hasta luego.